Buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos en el Museo Amparo, en este programa de placeres, un programa dedicado al diálogo sobre prácticas artísticas del arte contemporáneo, en el cual, durante este año, estamos trabajando particularmente a partir de la exposición del tiempo en las cosas. Una exposición presente ahora en la sala del Museo Amparo, curada por Tatiana Cera, en la cual se presentan obras de la colección permanente de arte contemporáneo del Museo Amparo, en este momento en el cual estamos festejando los 30 años del IBIFER. En este programa, en el cual nos estamos iniciando, pues estamos pensando sobre todo en el concepto de historia, intentando platicar con artistas, estudiosos, teóricos y personas de otras profesiones sobre, precisamente, la idea de historia, la forma en la cual se puede realizar alternativas para construir otras narrativas, para pensar la historia en otras escrituras, para dialogar con diversos específicos. Hoy tenemos el gusto de recibir en este programa el artista, Daniel Morroy Cueva, que nos platicará de alguna de las piezas recientes y menos recientes, que de alguna manera han conducido a alguna reflexión a partir de estos años. Así que, bienvenido, Daniel. Es un gusto para nosotros tenerte aquí el día de hoy. Y, pues, si me permites, que pediría empezar esta conversación contándonos un poco de nuestras fiestas en estos lados, analizar el día de hoy. Sí, muchas gracias por la invitación, Nina. Es un gusto estar aquí. Pues sí, decidí hablar de hacer como un ejercicio un poco autorreflexivo y hablar de algunas piezas antes del proyecto de Samalayuka y unas piezas posteriores. Entonces, bueno, voy a compartirles unas imágenes y voy a hablar de ellas. Un segundo para... Listo. Listo. Bueno, la verdad es que yo soy muy malo hablando en público, así que preparé unas notas para darle sentido a todo lo que quiero decir. Así que, bueno, si me escuchan leyendo es porque efectivamente estoy leyendo. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de lo que estaba haciendo antes del proyecto de Samalayuka. Ahora, esta foto que ven es de una pieza que se llama Espectador en el Vacío. Estas piedras que se ven aquí fueron realizadas enrollando cinta magnética de video. Cinta magnética de diferentes formatos que se usaban mucho, sobre todo en los noventas y principios de los 2000. La cinta de video más común que todos conocemos es el VHS, pero había muchos otros formatos que tenían diferentes tamaños, ¿no? Tenían nombres como Hi8, Digital 8, MiniDB y todos estos eran formatos de cinta magnética para poder grabar y reproducir el video. La piedra más grande está realizada solo de VHS. Son alrededor de 120 cassettes enrollados y tienen un tamaño similar al de una sandía aproximadamente. Y es bastante pesada porque termina siendo como materia sólida. Y algo muy importante es que toda la cinta que usé fue grabada antes con la máxima saturación de luz que me permitía la cámara. Es decir, que no es una cinta virgen, sino que la grabación de la cinta es una imagen completamente blanca. Y quiero citar algo que escribió Fabiola Isa respecto a estas piezas, porque creo que ella lo describe muy bien. Las piezas surgen por un lado del interés en la materialidad del cine. Una fascinación por las propiedades físicas del medio, así como las de sus iteraciones domésticas. Y por el otro, de las posibilidades casi infinitas de representación que el mismo ofrece. Así, acumulada y transformada en piedras, la cinta magnética parecería irse deslindando de su existencia como tecnología. Las piedras despertadas en el vacío expanden los límites dentro de los cuales el tiempo cinematográfico sea concebido y articulado. Estáticas y silentes, resguardan tiempo e imagen dentro de sí. Aquí el tiempo ya no es de venir, sino acumulación. Entonces, bueno, esa descripción creo que sintetiza muy bien las intenciones que yo tenía en ese momento con estas piezas. Y esto lo estuve trabajando en el 2014, se exhibieron por ahí de principios del 2015. Y muy cerca de ese tiempo, y después de trabajar, después de hacer estas piezas que trataban del tiempo y del cine de una forma bastante abstracta, casi que como en una respuesta a esta abstracción, me empecé a interesar por historias en relación a la producción de cine en México. Al principio no lo pensaba realmente en relación a un proyecto, pero sí me estaba interesando mucho cómo, por ejemplo, Hollywood utiliza locaciones en México para querer hablar de futuros distópicos. Hay muchos ejemplos de estos casos. Pero pensando en estas producciones de Hollywood que se han realizado en México, supe que Dunas, la película de David Lynch de 1984, se había filmado en los estudios Churubusco y en el desierto de Samalayuc, en Chihuahua. Y lo único que sabía de esta película es que había sido un absoluto fracaso. La película no se pudo completar como se había planeado, fracasó en taquilla y estuvo a punto de terminar con la carrera de David Lynch. La película está basada en una novela de ciencia ficción que es como uno de los bestsellers, está como una de las novelas de ciencia ficción más leídas en habla inglesa. Y algunos años antes, en los años setentas, en la década de los setentas, Jodorowsky había tratado, a su vez, de hacer una adaptación de la película. Y le dedicó tres años o más a la preproducción, junto con un equipo de dibujantes e ilustradores, hicieron un storyboard donde la película estuvo dibujada en su totalidad. Aquí se puede ver el tamaño del libro. Fue un proyecto muy ambicioso, y al final no consiguieron el dinero necesario para hacer la película, y para Jodorowsky fue una gran decepción. Y en su caso, de alguna forma, sí acabó con su carrera como director de cine, o por lo menos con la libertad de producir lo que él quisiera, como había sucedido con su película La montaña sagrada, algunos años antes. Entonces, yo estaba intrigado por estos fracasos, por esta historia de fracaso en relación a dunas, y sobre todo pensando cómo la ambición y el compromiso con el espectáculo pueden atropellar el proceso creativo de una película. Pensaba en la ambición de Jodorowsky, y veía a David Lynch como un artista consumido por la maquinaria industrial de Hollywood. Y al mismo tiempo continuaba pensando en la relación de México con la película. Me empezaron a interesar aspectos del proceso de la producción. Por ejemplo, esta estructura que construyeron en el Estadio Azteca, que tenía la finalidad de ser un escenario a escala, en relación con unas escaleras que están ahí a la entrada del estadio. Y son como esos aspectos de la producción de cine que muchas veces son más interesantes que lo que termina viéndose en la pantalla. Esta es la toma de la película y todo lo que se ve alrededor de las escaleras, o sea, las escaleras son reales, son las escaleras del Estadio Azteca, pero todo lo que se ve alrededor es justo la maqueta que está arriba de esta estructura. O por ejemplo, este desierto escala que tiene esta multitud miniatura y que la desplazan con un mecanismo que está oculto en el suelo, entre la arena. Y otro aspecto de la producción de cine que apareció al revisar todas estas imágenes, y es algo que me sigue interesando mucho, es precisamente los tiempos muertos durante las filmaciones. Por ejemplo, aquí todos los extras que están aquí sentados en las dunas, como solamente esperando, y lo más seguro es que tengan que estar en esa posición para darle continuidad a las tomas de la película. Acomulé mucha información sobre la producción, y entonces surgió como consecuencia un impulso de viajar a las dunas, o sea, de ir a Samarayuca, y pensaba en hacer un viaje así, casi como reproduciendo el scouting de la película. Es decir, la búsqueda de locaciones de la película. Estaba queriendo como jugar, involucrarme en ese proceso de preproducción, que al mismo tiempo yo sabía que era la preproducción de mi propio proyecto. Este es un fotograma de la película con las dunas muy filtradas, muy pintadas, porque en el contexto de la historia de la película se supone que se trata de un planeta completamente formado de dunas. donde no hay cielos azules. Otro fotograma de la película. Unas escenas de batallas. Así que realicé este primer viaje de scouting. Esta foto es, bueno, claramente desde la carretera, que se ven muy claramente las dunas a lo lejos. Y ese primer viaje a las dunas fue realmente una revelación, porque me di cuenta que su potencial de locación era mucho más fuerte de lo que, ciertamente de lo que aparecía en la película. Me di cuenta que el espacio de las dunas era mucho más fascinante en sí mismo, independientemente de la relación que yo había establecido con la película. Y a partir de ese momento, mi pregunta fue cómo poder retratar las dunas. Cómo poder incidir en el desierto sin ficcionalizarlo. Y seguía teniendo en mente muchos aspectos de trucaje en la producción de cine. Y también seguía pensando mucho en los tiempos muertos. O sea, como todo esto que yo había revisado. Entonces empecé a hacer estos bocetos. Y en este boceto dibujé una pantalla. Bueno, más bien la corté. Como imaginando una proyección inmensa de luz en el desierto. Pero lo que apareció como consecuencia de la pantalla fue la sombra. La sombra de la pantalla. Y en ese momento decidí que quería producir una sombra sobre las dunas. Me di cuenta que una sombra me permitiría poder describir la topografía del espacio. Y también hacer una referencia directa al cine. Así que regresamos al desierto algunos meses después. Este ya es un fotograma de una de las piezas que resultaron de este proyecto. Porque no solamente fue una. Pero bueno, este es un fotograma del video que se puede ver en la colección de Lampardo. Y para realizar esta sombra lo que hicimos fue llevar una lona negra. Que medía 16 por 9 metros. Y entonces extender la lona y arrastrarla sobre las dunas. Entonces, por un lado, la acción es una descripción física y temporal del desierto. Y por otro lado, es la procesión fúnebre de una película que no llegó a realizarse o que fracasó. Que podría ser la película de Lynch, pero también el proyecto de Khodorkovsky. O en realidad, cualquier intento de espectáculo que no termine de suceder. Esta es una parte del video donde la sombra está cruzando una duna. Y algo muy interesante para mí fue que, pese a ser muy grande, la sombra también termina siendo minúscula en relación con el desierto. Y eso me gustaba mucho porque me permitía fotografiar la distancia del desierto. Entonces, contrario a las piedras de cinta magnética con las que empecé hablando, que escapan a la pantalla, la idea aquí fue más bien meter la pantalla a la imagen. Involucrar la pantalla en la imagen. Y toda la acción también fue documentada con una cámara de VHS. Y la razón de grabar este video fue porque estaba buscando generar una imagen del pasado. Como si pudiera en el 2016, que fue cuando se grabó esto, crear un video de los ochentas. Un video atemporal. Y precisamente esta cámara era mucho más libre y pudo registrar de cerca algunos tiempos muertos de la producción. Momentos de más quietud en la acción. Algunas veces estas dos piezas se han exhibido simultáneamente, como en este caso donde está el video en blanco y negro en la pantalla. Y al cruzar el pasillo de la derecha nos encontramos con la segunda proyección del video en VHS. Y ambos se tocan en esta esquina. de manera que se pueden ver los dos, pero se ven distorsionados, se ven en esta perspectiva distorsionada. Y bueno, al seguir por el pasillo ya se puede ver de frente la proyección de VHS. Y el tercer proyecto del que quiero hablar. Solamente voy a hablar de estos tres proyectos. Este está un poco más lejos en el tiempo. Lo que se hace en el 2017. Bueno, en realidad no... Ahora que lo pienso no está tan... No es tan posterior porque... Semalayuka es del 2016. Pero bueno. Esto... Esto es del 2000... Finales del 2017. Principios del 2018. Y este proyecto tiene como punto de partida el incendio de la Cineteca Nacional en 1982. Esta es una historia muy reportada. Sobre todo las personas que... Todos los habitantes de la Ciudad de México. Que les tocó vivir eso. Obviamente lo recuerdan. Y cada aniversario del incendio aparecen notas en los periódicos. Se han hecho un par de documentales, etcétera. Pero hay un aspecto del incendio que es muy fascinante. Y que es independiente de la importancia histórica del accidente. Cuando el incendio llega a la sala principal, que se llamaba Sala Fernando de Fuentes. En ese momento, en la pantalla, se estaba proyectando la escena de un incendio. Que es el final de una película que se llama La Tierra de la Gran Promesa. Es una película polaca. Entonces, este paralelismo entre la realidad y la ficción se convirtió en un motor que me llegó a realizar un proyecto que se llama Sabemos cómo es el fuego. La pieza sucede dentro de un espacio completamente oscuro. Donde hay un texto que va apareciendo intermitentemente en una pantalla de LEDs. Y que se va leyendo como si fuera un subtítulo. Incluso la pantalla está dispuesta cerca del suelo. Ocupando el lugar que ocuparían unos subtítulos si existiera una proyección o existiera una pantalla. Y el texto precisamente habla del incendio de la Cineteca. O sea, cuenta la historia del accidente. Pero hace un énfasis en ese momento donde la ficción cruzó la pantalla y se volvió real. O donde el fuego real y el fuego ficticio se encontraron. Se espejearon. Entonces, en este proyecto regresaron precisamente estas ideas sobre los restos y subproductos cinematográficos. La destrucción de un cine y de un archivo cinematográfico histórico. Me hizo pensar en una situación donde la imagen en movimiento ya no existe. Y entonces, ¿qué puede quedar? Esta idea del subtítulo de una película sin imagen es precisamente una posibilidad cinematográfica fuera de la imagen en movimiento. Y lo que se conserva con estos subtítulos es el tiempo. El tiempo del cine. Porque los subtítulos necesitan de ese tiempo para poder articularse. Todas estas fotografías son de la instalación de la pieza en el SPAC. El proyecto fue posible gracias al apoyo de Laura Orozco, que es la directora de este espacio. Y algo muy fantástico que sucedió es que algunos meses después la pieza pudo exhibirse en la Cineteca. En la actual sede, obviamente. Y esto fue gracias a la invitación de Tsutsumatsu Soto, que es la directora del Archivo de Iconografía de la Cineteca. Y fue un experimento muy interesante. Para mí realmente era una incógnita qué podía pasar con la pieza en una sala del cine. Y resultó que funciona muy bien porque remite aún más a un tiempo cinematográfico. Y bueno, esta es una invitación. Ya no me pude poner de acuerdo contigo, Nina, pero ahorita tal vez podemos dejar un link donde está la secuencia completa de estos textos como una invitación para que las personas que nos escuchan puedan entrar y ver el registro de la pieza, ¿no? Entonces, bueno, me voy a quedar aquí. Y les cedo la palabra a Nina. Claro que sí, Daniel. Y por supuesto, si gusta pasarnos en el sitio donde las personas que aquí estén escuchándonos pueden revisar este material, con todo gusto lo podemos compartir aquí en los comentarios de Facebook. y, bueno, y allá podrán todos estar consultándonos. Y también, pues, en ese sentido, como la ocasión para decir que igual los centros de construcción es abierta, es una manera de dialogar a partir de su tráfico, y que entonces todas las personas que tengan preguntas, comentarios o algo que contar o, bueno, o preguntar sobre este material que acabas de presentarnos, pues acá estamos leyéndolo, ¿no? Y, bueno, en principio, gracias, Daniel, para mostrarnos este material. Y, pues, creo que hay varias cuestiones de lo cual me gustaría conversar contigo. Quizás para empezar, algo que nos pareció interesante, que de alguna manera vincula, a menos un par de los restos que nos hiciste, mostrándonos, es algo que se hace evidente también en algunas de las relaciones en particular que nos contaste, ¿no? En estas dos pantallas que se tocan, ¿no? Y, de alguna manera, pues, hay una convergencia, hay una posibilidad de mirarlas desde un cierto ángulo conjuntamente, pero también hay, al ser observadas desde ahí, cierta negación de poder abarcar la imagen completa, ¿no? Y, por supuesto que el tema, en principio, ¿no? De la pantalla, de la materialidad del cine, pues, es algo sobre lo cual luego me gustaría regresar. Pero hay un punto donde estuviste platicando de estos cruces que te interesan, ¿no? En particular, cuando nos contaste esta última pieza sobre la Cineteca Nacional, nos estuviste diciendo que, de alguna forma, esta pieza intenta buscar un cruce, ¿no? Un cruce entre esta imagen, la imagen de este juego que errumpe adentro de la Cineteca, un disruptivo, una historia de crónica, ¿no? También, como tú dijiste, muy recordada. Y también, pues, lo que es imagen, ¿no? O sea, como esta forma de, pues, de lo que estaba haciendo, proyectaba en ese momento de esta película, en lo cual a la vez se le preguntaba esto. Y ahí ese cruce muy particular. Y me parecía interesante empezar desde ahí a preguntarte, ¿no? Más bien de ahondar sobre esto, esta posibilidad de cruce entre imagen y ficción. Pensando también un poco esto, en transparencia, la obra de Samarayuka, y pensando también cómo esto toca un tema vinculado a cierta imaginación isófica, ¿no? Entonces, pues, son ideas un poco desarticuladas, quizás, pero creo que tienen puntos de contacto una con la otra, ¿no? De qué formas las piensas, ¿no? De qué formas piensas estas narrativas como posibilidades también de crónica, de alguna manera. O cuál es ese borde que tú consideras entre una imagen o un rastro, quizás, que también está presente en tu obra. Pues, bueno, por un lado, lo que comentas sobre este límite de la pantalla, es algo que muchos, bueno, no sé si muchos, pero lo he escuchado en personas que hablan sobre imagen. Sobre esta posibilidad, y sobre todo, en relación a, por ejemplo, al internet o a las, o a imágenes contemporáneas, de cómo, cómo, precisamente, las imágenes cruzan la pantalla y se inciden en la realidad, ¿no? Por ejemplo, por decir algo que tiene que ver con, con los últimos, con los últimos años, el hecho de que el presidente de Estados Unidos provenga o haya adquirido popularidad a través de un programa de televisión y que termine siendo, ¿no? El, el, el presidente de un país, ¿no? Gobernando un país. Entonces, yo, yo, yo he escuchado este tipo de, o sea, estos comentarios en relación a eso, ¿no? En relación a cómo, a cómo podría parecer, ¿no? Que, 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 que las imágenes de, de los medios terminan incidiendo en la realidad. Y entonces, cuando yo me encontré con este accidente donde, donde la pantalla de, de la Cineteca se estaba incendiando al mismo tiempo que había una, había un, un, un incendio proyectándose. Y aparte hay como, como teorías incluso que dicen que el sonido del incendio alteró las latas de, de, de nitrato de celulosa, que es un material muy volátil. Y entonces, eso hizo que explotara la, la pantalla, ¿no? Que ahí sería ya casi, casi una causa, consecuencia muy directa, ¿no? El, el, o sea, el sonido del fuego, o sea, es decir, la grabación del fuego haciendo que, causando una explosión verdadera. Entonces, me pareció como un, una situación donde eso había sucedido casi que materialmente, ¿no? Donde no estábamos hablando como de analogías ni metáforas, sino que había, sino que realmente había sucedido. Porque incluso hay entrevistas y crónicas, ¿no? Donde la gente dice que estaba, que estaba confundida y que no sabía que estaba sucediendo. Aunque por supuesto es muy difícil saber exactamente cómo sucedieron los hechos. Pero entonces, por eso me pareció que era, que era valioso hablar de esto, ¿no? Porque, porque era, digamos, una situación, pues a mí me resultaba muy estimulante, ¿no? O sea, como que realmente, como que no fuera una metáfora, sino hubiera sido un, un hecho. Y la realidad es que este recurso, los subtítulos, yo ya lo había, yo ya lo había pensado desde hacía tiempo, desde antes de hacer, de hacer esta pieza. Porque los subtítulos son una, bueno, por lo menos creo que en México y en, 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 en Latinoamérica estamos acostumbrados a ver películas con subtítulos, ¿no? Es algo que lo hemos hecho desde siempre, pero hay países donde eso es algo raro. O sea, incluso en Estados Unidos sería raro ver una película con, con subtítulos, porque la mayoría de películas están en, en, en inglés, eh, y en muchos países doblan las películas. O sea, no, no las, eh, les parece que, que no, que la gente que va al cine no quiere estar leyendo, sino solamente viendo y escuchando. Entonces, esta idea de, de, de los subtítulos como un, casi que un subproducto latinoamericano, por decirlo de alguna manera, eh, me parecía muy adecuada para, para poder, este, contar esta historia, ¿no? Y entonces al contar esta historia, que de alguna manera sucediera, eh, eh, pues, estuviera sucediendo una película que, que ya no, que no tiene imagen, ¿no? Que se trata de una, de una pura oscuridad. Eh, y, y todo, digo, hay, hay aspectos que son, que, que son muy vivenciales, porque esa oscuridad en la que están los subtítulos es muy importante, porque en el momento en el que el texto se apaga, el espacio queda completamente oscuro. O sea, no hay, eh, no hay ninguna, ninguna luz, no hay ninguna, este, eh, pues, imagen, ni, 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 ni nada que puedas realmente ver. Entonces, es como, como si los, como si el texto emergiera de la oscuridad, ¿no? Constantemente. Pero, otra cosa también muy importante es que el ritmo que tienen los subtítulos, pues, pues, obedece al ritmo de una narración. Eh, entonces, digamos que solamente se comprende a través de, de, de ese, de ese antecedente de una película, ¿no? De ese antecedente de ser una, eh, de ser una película. Entonces, eh, todos esos fueron como, eh, como las, las razones, eh, que me, que me interesaban en relación a esta idea de, de una destrucción de imagen, de imagen, este, cinematográfica. Eh, ¿y qué otra cosa me preguntaste? Ya no, ya no me acuerdo. Yo también perdí el lleno de este sentido, pero creo que ahora es interesante, eh, seguir hablando un poco de eso, si te parece. Sí, sí. Y luego ya vamos, iremos recuperando como esta otra línea que igual, vos estuviste un poco, digamos, de alguna manera, en ese cruce, ¿no? Estábamos hablando sobre, eh, historia, imaginación. Tú hablas sobre el tiempo cinematográfico, me parece, de la piante, ¿no? Este era de subtítulos para, eh, pensar cuál sería esta distinción, ¿no? Es un tiempo hecho de ficción o un tiempo hecho de crónica, de relato. Y, también hablas de oscuridad. Y hablas de alguna forma de algo que también remite un poco a la primera fiesta que nos mostraste, ¿no? Cuando encontrabas esta estructura, piedras, tú la llamaste, hechos de cinta magnética, en la cual, pues, había una oscuridad que se debía a una saturación máxima, ¿no? Entonces, hay algo por ahí que me parece muy interesante sobre esta oscuridad, creada casi por una sobreposicionarse de imágenes, ¿no? Una arriba de la otra, o, pues, de la incapacidad, ¿no? Del soporte de poder descifrar, de poder representar, pues, mejor dicho. Es casi un resto interno, al menos, ¿no? De lo cual me gustaría que nos estuvieras platicando y, también, empezando a leer lo que nos describen, creo que se complementa lo que dice la Eslea Arena. Y ella preguntaba si podías platicar sobre las pantallas negras y su relación con las propuestas de Gideborg. No sé si tengan esta relación, ¿cómo la has pensado? O, ¿de qué formas has pensado esta oscuridad en estas dos fiestas? Bueno, en las piedras de cinta magnética es un intento precisamente un poco por lo contrario, no tanto buscar oscuridad, sino buscar una máxima exposición de luz. Porque así está grabada toda la cinta, o sea, es decir, la cinta grabada está sobreexpuesta. Entonces, en el caso de las piedras, yo hice eso porque no quería que hubiera una interrogante sobre su contenido. Entonces, pensaba que podía, si tú piensas en una proyección completa de luz, ya no es necesario que la veas. Entonces, por eso estas piedras están conteniendo horas y horas y horas de una continuidad, que si se leyera, que eso podría ser posible si las cintas se desenrollaran, se pusieran en un cassette y se tocaran, pues eso es lo que se vería, ¿no? Solamente una imagen completamente blanca. Entonces, más bien me gustaba esta idea de esa como luz perpetua o de esa película continua que podría contenerse solamente de luz, ¿no? Y como tú decías, o sea, como sobreexpuesta, como encimada una de otra, ¿no? O sea, enrollada. Y en el caso de los subtítulos, pues esa, o sea, la oscuridad es necesaria porque porque es lo que permite que los subtítulos emerjan, ¿no? O sea, aparezcan y desaparezcan. Y ese es el mismo ritmo que se necesita para la imagen en movimiento, ¿no? Bueno, los proyectores de cine en la antigüedad ya no funciona así, pero los proyectores de cine análogo funcionan interponiendo un cuadro negro en cada cuadro de película, ¿no? Porque de otra manera se verían cruzados, se vería un cuadro, otro, se vería como en medio. Entonces, los proyectores interponían un cuadro negro para... para darle continuidad a la visión. Pero bueno, eso es solamente un ejemplo, digamos, celular de cómo funcionaba la proyección de cine. Y en los subtítulos podríamos pensar en algo similar, solo extendido en el tiempo, ¿no? Porque aparece el subtítulo, desaparece, vuelve a aparecer, desaparece, ¿no? Entonces tiene un ritmo que obedece más a la lectura y a la narración, pero que, bueno, tiene como esta referencia directa a la pantalla ausente, ¿no? Entonces, no, o sea, más bien creo que la oscuridad termina siendo un... termina apareciendo, ¿no? Termina siendo parte de esa... de la imagen de una u otra forma. Sí, creo que ahí hay un punto donde podemos pensarla a flor de metáfora, de alguna manera. Aunque sé que entiendo que la palabra no te es cómoda y prefieres no usarla y es más lejita. Y quizás de alguna manera esto sería algo que también me interesaría preguntarte. Pero obviamente pide entender, ¿no? Como esta saturación de la luz. Pienso que hay algo muy interesante en esta imposibilidad de abarcar la imagen, ¿no? O estas formas de cancelarla en este otro... en otro video, ¿no? Entonces, esta sobreposición, esta ausencia sustituida por palabras, que de alguna manera me parece estar en esta óptica de cierta iconoclastia casi, casi, hecha por acumulación o, bueno, por el efecto contrario, ¿no? De la destrucción de las imágenes. Y sobre esto, creo que es también interesante también preguntarte precisamente, ¿no? O sea, has insistido mucho en esta voluntad, me parece, de poder abarcar este cruce, ¿no? Que tú mencionabas en realidad y ficción. Y he notado que hay como un evitar, un escaparse a la palabra metáfora. ¿O me equivoco? No, no, no ha sido, no ha sido, este, consciente. Sí, no, no, no ha sido tan consciente y no considero que no se pueda relacionar con metáforas, ¿no? Este, lo que sí pienso es que es una búsqueda por una... por una forma que ya no se puede entender como imagen y movimiento, aunque provenga de ahí. Entonces, eso es algo que sí me interesa mucho, ¿no? O sea, digo, yo trabajo con imagen y movimiento, este... Entonces, o sea, me interesa esa forma, pero también... También están estas búsquedas que, digamos, que tratan de investigar qué puede haber... ¿Cómo decirlo? Qué puede haber fuera, ¿no? De la imagen y movimiento. Este, pero no tengo ninguna reserva particular con... Con pensar en algo como una metáfora. De hecho, yo creo que la sombra de la... De la duna definitivamente se puede entender como una metáfora. Este, como una metáfora de la pantalla, como una analogía de la pantalla. Entonces, sí. Yo pensaba también en la idea de la materialidad, ¿no? Del objeto mismo, del filme mismo, del cine, ¿no? Que tú ocupas. Y pensaba que quizás, más allá de posibles metáforas que se construyen adentro de la imagen, ¿no? Hay algo que es dictado por el contacto con lo que se retrata, ¿no? Un contacto, si gusta, sin materiales, pero una copresencia de las dos cosas, ¿no? Por lo menos en el cine análogo. O cierto tipo de cine, digamos, predigital y no, pues, numérico. Y ahí también me interesaba y pensaba, ¿no? En la idea de la sombra, de esta sombra que proyecta esta pantalla de Samarayuka. Y, pues, la sombra también, como una especie de algo que está, porque ahí está otro objeto, ¿no? Entonces, también determinado de cierta competencia. ¿Pudieras abordar un poquito sobre cómo pensaste y llegaste a esa sombra? O sea, un poco nos contaste, pero pienso que estaría interesante hablar más de eso. ¿De la sombra de Samarayuka? Sí. La sombra fue realmente una consecuencia de querer meter la pantalla en las dunas. Este, casi como tratando de regresar o de insertar una película dentro de las dunas, ¿no? De forma tal vez muy material. Entonces, así fue como surgió. Bueno, fue, fue pensando en, pensando de nueva cuenta en aspectos formales de la imagen en movimiento. Este, y digo, honestamente fue una idea un poco desquiciada. Este, no, 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 no fue muy sencilla llevarla a cabo, pero bueno, son de esas ideas que, o sea, se te meten en la cabeza y de alguna manera las tienes que resolver. Este, este, y, y, y de alguna manera, este, la, esa idea de la pantalla en el, en el desierto, pues, o sea, se puede cumplir de manera literal, ¿no? O sea, si la sombra está extendida, si se ve desde, desde una toma cenital, aparece la, la pantalla. Y, y cuando yo pensaba en, en esa sombra de la pantalla, estaba pensando mucho en lo que comentaba de poder describir la topografía del, 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 de las dunas. Este, 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 porque es una topografía muy, muy única, ¿no? Donde no hay, no hay ningún plano realmente horizontal, todo es, este, vertical, todo es, este, inestable. O sea, el suelo tiene una característica muy, muy particular de, de los desiertos, de las dunas. Y, y, y yo quería hablar de esto también. Claro. Sí, dijiste, ¿no? Algo que, que me interesó. Y que me gustaría que nos explicaras un poco mejor, que dice, las cintas escapan a la pantalla. Y aquí voy a meter la pantalla a la cámara, si no me equivoco. Sí. ¿Qué entiendes en este sentido? O sea, en la relación de las piedras con, bueno, porque lo que sucede con las piedras es que se vuelven un volumen, ¿no? Partiendo de, 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 de este material que es muy fino, muy delgado y que su, 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 eh, diseño está pensado para almacenar información, é, termina volviéndose un, un volumen. Entonces, ya no podemos hablar de una pantalla, sino de una, eh, de, de una piedra, ¿no? De un volumen rígido. A eso me refiero con que la imagen se, se, se escapa del, 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 del. O se solidifica de alguna manera. Y aquí, bueno, pues, me refiero, cuando digo que meter la pantalla dentro de la imagen, pues, me refiero a que la imagen de video requiere de una pantalla para manifestarse, ¿no? O sea, ya no importa el tamaño que sea, pero si no, 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 realmente no existe. Entonces, asumiendo eso, si tú tienes una, si tú grabas una pantalla, pues, es un intento de meter la pantalla en la imagen, ¿no? Y de construir, quizás, o no sé cómo lo piensas, pero también nos hablaste un poco cuando hablaste del VHS, ¿no? Entonces decías como que este era también un intento de documentar un pasado, ¿no? Quizás insertar una pantalla dentro de otro video de alguna manera es crear cierto cruce temporal, ¿no? O cierta, otra vez, estratificación de dos momentos. No sé si sea correcto que pudieras decir de esto. Igual, regresando un poco a la idea del tiempo. No, sí, estoy de acuerdo. Aunque continúa siendo una imagen muy abstracta. Sí existe esa intención de incidir en ese tiempo, ¿no? Y, bueno, la imagen de VHS, ese es el ejemplo más claro, ¿no? En realidad no hay ninguna, no podría haber ninguna intención lógica de utilizar una cámara VHS en el 2016 con una resolución como tan pobre, etcétera, pero sin embargo hay características muy particulares de esa cámara, ¿no? Como los colores, ciertos colores, la calidad de la imagen, etcétera, que me interesaban, pero que corresponden definitivamente a otro tiempo. Sí, sí. Igual hay cierto tiempo dentro de un tiempo. Empezó a suceder así después de estas piedras de cinta magnética que son, que me tomaron mucho tiempo hacer y que estaba como muy metido en esta como especie de abstracción, no sé, no sé, abstracción videográfica o la cuestión así, ¿no? Y fue como una especie de contrapunto que empecé a, en realidad siempre me ha interesado, pero empecé a ahondar un poco más en historias que tienen que ver con la producción de cine en México, este, pero también con la producción de cine en México, pero también ya como con aspectos, digamos, de escenografía o cuestiones así, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no tengo una agenda, digamos, definida de qué historia me puede mover, porque tampoco me interesa tanto la... En el proyecto de Samadayuca sobre todo no me interesaba tanto la narrativa o contar una historia, ¿no? Más bien quería como que eso despertara otras formas, despertara otras ideas. Y en realidad así fue. Y en el caso de la cineteca, sí es importante contar la historia de la cineteca. Y de nuevo, es otra historia en relación al cine, ¿no? En relación al cine en México. Este, y en ese caso, sí es importante contar la historia, pero la historia que se cuenta en los textos, en los subtítulos, es tan importante como el hecho de que son unos subtítulos, ¿no? O sea, es una, digamos, relación que... donde las dos cosas tienen que existir. Y entonces son... pues sí, o sea, estas historias en relación al cine son como vías para... pues para despertar ciertas ideas. Claro, sí entiendo. Y estás pensando, y ahora que nos cuentas un poco más, sí entiendo mejor que al fin son también búsquedas para encontrar una forma también de describir. Me parece que es muy interesante esto de cómo la pantalla, cómo este viaje de la pantalla en Samarayuka revela el territorio, ¿no? Revela ese espacio de una forma destructiva, como te decía. Hay otra pregunta que te hace Sergio B.C. En la cual él pregunta, ¿encuentras alguna relación entre tu video de Samarayuka y el de la Cineteca? Quizás... creo que algo dijiste, pero quizás entender mejor cómo se desarrolló esta... Es de ir a hacer Sergio B.C. Sí, pues es que es una muy buena pregunta porque son proyectos que formalmente se alejan mucho, ¿no? Uno es... Samarayuka es muy abstracto de alguna manera y sabemos cómo es el fuego, pues tiene este componente narrativo, ¿no? Creo que lo que los podría vincular es que ambos parten de... de historias en relación al cine, ¿no? Pero ciertamente sí, más bien yo pensaría en que su diferencia es que uno parte de una historia en relación a una producción de una película particular y sabemos cómo es el fuego parte de la... de un accidente en relación a los archivos de cine, ¿no? Es como, digamos, algo mucho más drástico, pero también mucho más real. Claro. No sé si hay otras preguntas. Te hago yo una, creo, última pregunta. Me ingreso a la palabra rastro, ¿no? A veces en esto, o sea... Y sé que también en otras fiestas, como por ejemplo esto de algunos dibujos de Einstein, que tú estuviste redibucando, ¿no? Y eran dibujos que en este incendio de la Cineteca, pues, habían quedado representados solo a través de fotografías, ¿no? Y han sido destruidos, por lo que entiendo. Entonces, había un reapropriarse de esto, pero también un proceso bastante particular, con lo cual se lo hacía. Usando jean y a la vez transferiéndonos, ¿no? A través del uso de un TEI particular en ese mundo. Entonces, había algo en el tono que queda del juego, ¿no? De esa destrucción que por allá, pues, representaba cierto rastro, ¿no? De lo que queda más allá de todo. Y a la vez ahora, nos hablaste de abstracción, ¿no? Y en efecto, hay un par de estas fiestas que tienen que ver con esta abstracción, en esta oscuridad, ¿no? Ya sea una oscuridad muy clara, o una oscuridad muy oscura, pero en esta imposibilidad de adentrarnos dentro de la imagen. Y me preguntaba si esto, ¿no? ¿Cuánto estas abstracciones también sean rastros? O en general, ¿cuánto juega esta cuestión, ese rastro en las ciencias? O en tu manera de pensar en material típico también. Creo que estos rastros, de alguna manera, se tienen que construir. Porque no hay manera, por ejemplo, de pensar en algo que es muy fascinante, digo, y es muy drástico, o sea, es fascinante, pero también es muy trágico, del accidente de la cien-teca, que aparte fue, o sea, por lo menos cinco personas murieron en el incendio, tal vez más, todo el edificio se destruyó y se perdieron más de cuarenta mil películas, etcétera, pero algo que a mí me resulta estimulante es pensar en, o sea, ya, la película ya no existe, o sea, vaya, el material está perdido. Por eso, por eso no, 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 no me interesó trabajar tanto como con la, con una película, ¿no? Como el, que aparte siempre tiene como una relación un poco fetichista para mí, o sea, siempre remite como a, como a un, sí, a una importancia que muchas veces en realidad no tiene, pero entonces, o sea, yo partía precisamente de pensar en que no hay ninguna imagen que reproducir, ¿no? O sea, no hay imagen que reproducir, pero sí podemos construir un, o sea, construir una memoria y aparte revelar ese momento donde, donde el fuego real y el fuego ficticio se encuentran y se confunden, ¿no? O sea, sí, eso, eso sí lo podemos, sí lo podemos revelar y sí lo podemos exponer. Entonces, sí, o sea, eso es en relación con, como con estos restos. Y bueno, lo que mencionas de los dibujos de Einstein, tal vez ya, ya no, decidí ya no hablar de ellos para no extenderme demasiado, este, pero de nuevo es, pues es un resto que, que yo sentía que se tenía que reconstruir para poderlo hacer presente de nuevo, ¿no? Porque los dibujos originales se calcinaron y tenemos este, este, este libro, ¿no? Esta memoria de esos dibujos, este, pero podemos de alguna manera hacer un, mi idea de los dibujos fue hacer un falso facsímil, ¿no? Vaya, vaya la redundancia, ¿no? O mejor dicho, un facsímil negativo de los dibujos. Entonces, para poder tener ese, ese resto, yo pienso que se tiene que, que reconstruir. Hay algo, ¿no? Hay algo, ¿no? Hay algo ahí muy interesante sobre, algo que puede evocar la imagen, ¿no? O sea, más allá de la imagen, también formas en la facsímil, en la narración, en este facsímil, ¿no? En esta reproducción también. Me parece que, que sea bastante interesante. Ya una última pregunta que llegó y que, de alguna manera, se habíamos adelantado con esta última pregunta, pero que va más específicamente a preguntarte, es la idea de Arena, ¿cómo entiendes el concepto del abstracto? ¿Qué es para ti el concepto del abstracto? Perdón, no, no, no escuché bien. ¿Qué es para mí? El concepto del abstracto. ¿Qué es lo abstracto? Es una pregunta un poco, un poco complicada. Pero como yo lo entiendo, como yo lo entiendo en algunos de mis trabajos es, pues, que sencillamente tiene un significado abierto, ¿no? Que sencillamente no tiene, no tiene, no hay una, no hay una forma correcta, o mejor dicho, no hay una forma única de leer una, una, una pieza, ¿no? Este, sí, sí recuerdo tener hace tiempo conversaciones con, con, con algunos colegas sobre, sobre, sobre este punto, eh, y, 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 y un, y una amiga me decía, bueno, es que, o sea, lo que está diciendo no tiene sentido porque cualquier obra queda abierta, ¿no? Cualquier obra es libre de, eh, pero, pero me parece que eso no es, no estoy tan de acuerdo en esto porque siento que definitivamente hay, eh, o sea, puede haber obras que tengan un, una lectura muy, eh, muy única, o sea, mejor dicho, muy particular, ¿no? Muy, muy cerrada. Este, entonces yo cuando hablo de, de abstracto creo que me refiero a eso, ¿no? Que, que una, eh, la idea de que, de que una idea pueda tener diferentes lecturas o no una única lectura. Claro. Un río, ahora sí, de verdad, quisiera decirte algo y que estaba yo pensando sobre esto que decíamos de los restos, de esta forma también de, de borrar la imagen, ¿no? Pero quizás fotográfica, te, que pensaría contigo un poco más bien el concepto de eco, de arte. Tú en ciertos momentos estuviste hablando de la, de la idea de la distancia, ¿no? Y que yo entiendo que es una distancia temporal también, ¿no? O sea, puede ser física, pero también temporal y la estuve entendiendo mejor en el momento en el cual nos hablabas, por ejemplo, desde que emplazarse de pantallas. Sé que también otra pieza tuya que se llama New Frontier tiene que ver con, con el emplazamiento de pantalla, con el decidir proyectar en una pantalla, en un lugar específico, ¿no? Y de alguna manera, y en este momento más que nunca, sí creo que hay una gran presencia, ¿no? De esta, de esa distancia en mucho, en de este hacerse eco de, de imágenes, de conocimientos a través de la, de las imágenes. Entonces, te preguntarías, ¿no? ¿Cómo has entendido y cómo has usado esta palabra distancia? Es, 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 es una buena pregunta y yo, y yo creo que, eh, tú la ibas contestando mientras la ibas preguntando, eh, porque, porque claro, está, eh, es una distancia en el, en el tiempo y eso, y a veces también es una, eh, es una distancia, eh, este, física, pero me, pero me gusta lo que dices del eco porque, eh, y no lo había pensado así, pero creo que, eh, por ejemplo, los, eh, los subtítulos pueden ser una especie como de eco, ¿no? Un eco de, que viene de, eh, del pasado y se hace presente en, en un momento, eh, con un tiempo muy particular que también sería el tiempo de una, eh, de una voz, ¿no? Se escucha, se deja de, de, de escuchar como, eh, como ese tiempo, eh, sí, eh, ese, mejor dicho, ese eco intermitente. Entonces, eh, pues sí, eso, eso pensaría, creo que tendría que pensar más en, en esta idea del, eh, del eco, yo creo que, eh, yo creo que sí hay una, eh, puede haber una, una relación muy clara, eh, con estos proyectos, aunque, aunque no sé exactamente cuál. Ya, ya la pensaremos con, con, en otras ocasiones, pero pienso que hay algo ahí, ¿no? Hay algo aquí como en esta, pensar en el eco quizás como una repetición, ¿no? Como algo que va sucediendo, y sucediendo, y sucediendo, y de alguna manera, eh, también implica la imagen, ¿no? Estas imágenes que a veces tú, eh, nos haces recordar, nos vas volviendo a, a evocar y, y a, a regresar a cierto tiempo presente, ¿no? Entonces, hay como un cierto trabajo de excavación, que me parece muy interesante en tu obra, y que me parece muy interesante respecto a la operación curatorial de Tatiana, en el, en el, en la colección, y el hecho que se pueda trabajar, eh, distintas formas también de pensar nuestra concepción del tiempo, ¿no? Por ejemplo, contigo, hemos hablado mucho de la idea de sobreposición, y creo que esto ya ha regresado en alguna de las tablas que hemos tenido, hemos tenido que hagan de practicar, por ejemplo, del concepto de, de la escritura, así también, quizás regrese en este, en esta escritura máxima de la, la luz que evocaban sus piedras, ¿no? Además, pensando en las piedras como algo que naturalmente nos convoca a pensar arastros, ya sea geológicos o eventualmente arquitectos son. Y hay una última pregunta, observación que hace otra persona que está en escucha, y con esto nomás es un comentario, y si no tienes nada más que agregar, creo que podemos ir terminando esta charla. Es María Teresa Mesa, que dice, lo abstracto siempre lleva un contenido explícito por parte del artista, y por otra parte del espectador. Que, que está bueno. Bueno, escuché lo último. Se dice, lo abstracto siempre lleva un contenido explícito por parte del artista, y otro por parte del espectador. Es bueno, porque un poco tiene que ver con esto de las imágenes que estamos viendo, y estas posibilidades dobles. No sé si quieras decir algo al respecto de esto, pero también otra vez, Leslie Arena, que está preguntando otra, otra cosa que no quiero dejar de preguntarte, y dice, en torno a la pieza de la cineteca, la pantalla negra será la imposibilidad de mostrar lo traumático. Puede ser, sí. Yo creo que es una posibilidad. Eso diría. Bueno, creo que esta, tu respuesta también abona un poco a lo que dice María Teresa, ¿no? Mestra, cuando dice que hay cierta cuestión de la imagen, que es la posibilidad de leerla desde los dos lados, ¿no? Quien lo ve en vivo y lo extrae, de alguna manera, en estas operaciones clínicas, y lo que queda, ¿no? Y creo que lo hemos hablado, lo hemos hablado también en las operaciones que existe a partir de la palabra. Entonces, ¿qué sucede cuando, de alguna manera, la palabra, como en el caso que hicimos mostrante, se hace imagen también? Imagen física, porque al fin este video está hecho de palabras sobre fondo negro, pero también se hace una imagen evocada, ¿no? Por la misma crónica y apuntes que se hacen a respostos de la enfermedad. Sí, bueno, respecto a eso, sí puedo decir que, por supuesto, ¿no? Esa es una consecuencia formal, ¿no? Que esos textos se pueden entender como imágenes. Y en realidad no hay un video porque es una tira solamente de donde aparecen los textos, ¿no? O sea, no hay otra cosa. Pero en relación a este texto que se vuelve imagen, ya no es una imagen en movimiento, ¿no? Entonces, también eso es importante, o sea, que es como una asociación de imágenes fijas, intermitentes. Entonces, hay una... pues tiene, ahora sí, digamos que una lectura particular, ¿no? O sea, que es más única en este caso de los subtítulos. Entonces, sí, se puede entender como imagen, pero si se entiende como imagen, se tendría que ver con otra... con una lógica un poco distinta. Claro. Y creo también que, pues a pesar de ser quizás fijas, pero no quisiera dejar de decir que es un rayazo, ¿no? La idea del tiempo cinematográfico se construyen. Entonces, hay cierta construcción también, y cierta voluntad de construir, no digo un movimiento entre las imágenes, pero cierta paréntesis, ¿no? Adentro de un tiempo real. Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Es una... Es pensar en ese tiempo de una forma distinta, ¿no? O sea, como mantener el tiempo, pero digamos que usarlo de una manera distinta. Bueno. Pues muchísimas gracias, Daniel. Es tu obra. Fue increíble poder explorarla y escuchar contigo un poco más, ¿no? Sobre ella. Muchas gracias a ustedes, este... Y gracias a todos los que nos escucharon. Es muy divertido estar aquí conversando sin saber cuántas personas te están viendo. Es una cita ciegas aquí. Pero aquí estamos con el público, ¿no? Que no se sabe. Pero bueno, ahí están como seguramente varios que nos escuchan. Y este programa se transmite los días miércoles. Y es a las seis. Normalmente es cada quince días, pero nos vemos con una cuestión de calendario. El próximo miércoles, con otra artista de la colección Amparo, que es Ana Roldán. Entonces, pues, ahí estaremos otra vez en diálogo. Muchas gracias, Daniel. Y muchas gracias a todos y a todas. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.